Selva Negra Gracias primeramente a Dios por darme la dicha de vivir y a todos ustedes que me han acompañado en mi carrera a todos mis compañeros que son partícipes de esta historia musical Tengo tu retrato, aquel que me diste a mí y al verlo tan solo un rato más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez si sabes que sin tus besos mi vida no puede ser Castígame sin tu amor, si crees tener razón pero no castigues tanto a mi pobre corazón ¿Y cómo dice Poncho? Y esto es para ti, Fidelcio Villalba García El dedo de plata de parte de Alfonso Sánchez Del grupo Sagitario Que ganas tengo de verte Si vieras que triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte perdí tu amor Aquí tengo tu retrato, aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Si sabes que sin tus besos mi vida no puede ser Castígame sin tu amor, si crees tener razón Pero no castigues tanto a mi pobre corazón Si, te sigo queriendo, amor mío ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale!